Hola muy buenas a todos soy Alex el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo un vídeo de accesorios para auriculares y DAX que a mí en concreto me han sido muy útiles. En primer lugar os quiero presentar la Headphone Savior de Kony, es una funda para el transporte de auriculares y a mí me ha sido muy útil para transportar auriculares sin que sufra ningún tipo de daño, lo bueno que tiene es que es bastante alta en lo que en altura se refiere y esto está muy bien porque os va a caber auriculares tanto circulares que ocupan menos espacio como aquellos de forma ovalada que tienen más altura, ocupan más espacio y es muy compatible con casi cualquier tipo de auricular, yo la he probado con auriculares de Audis, de Ifiman, de Sennheiser, de Focal también y en general me ha cabido siempre todos los auriculares dentro de ella, es una funda que como veis no es rígida pero por dentro sí que está muy acolchada, entonces digamos que la presión excesiva no la va a aguantar tan bien pero sí que va a aguantar golpes o caídas y os va a permitir transportar vuestros auriculares a cualquier lugar, lleva también una correa por si lo queréis llevar al hombro y en general a mí me ha sido muy útil y me ha permitido llevar mis auriculares de un sitio a otro con total comodidad. En cuanto a compartimentos vamos a tener en primer lugar uno en su parte delantera que nos va a servir sobre todo yo lo utilizo para poner el reproductor o el móvil si lo vais a llevar para escuchar con auriculares y luego su parte interna como veis se abre también con cremallera y podemos acceder al interior, veremos dos compartimentos uno para cada una de las copas del auricular y una lámina protectora aquí en medio acolchada que lo que va a hacer es que las copas no se rocen la una con la otra y luego en la parte superior tenemos otro bolsillo con malla y yo esto sobre todo lo utilizo para transportar el cable de los auriculares cuando el cable es desmontable del propio auricular lo podemos almacenar aquí y como veis podemos transportar todo lo que va con el auricular podemos transportar el cable aquí el propio auricular o incluso algún accesorio más en la parte delantera y como veis está todo muy acolchado con lo cual los accesorios no van a ir rozando entre ellos y también van a ir bastante protegidos del exterior para que no sufra ningún tipo de golpe. En segundo lugar y otro accesorio que a mí me parece muy interesante es la funda de transporte e-traveler de IFI. Está diseñada para transportar los DACs, los microSD, Signature o Black Label pero nos va a servir también para transportar otro tipo de accesorios. Básicamente en su interior podemos acceder abriendo la cremallera y básicamente aquí iría lo que es el Black Label o el Signature de IFI pero también vamos a poder almacenar cualquier otro DAC porque al llevar una tira elástica aunque no ocupe todo el espacio no se va a mover dentro y también tenemos otros accesorios en forma de bolsillos también el resto del cuerpo tenemos este que normalmente se utiliza para transportar cableado o podemos incluso almacenar aquí los Signature que vamos a llevar con el DAC y luego también tendremos este bolsillo de malla que aquí también podemos almacenar cableado o algún accesorio que queramos llevar. También lleva una tira de velcro que es lo que nos permite es hacer también digamos modular este bolsillo. Lo podemos dividir en diferentes espacios para almacenar DACs más pequeños. En general está bastante bien, nos permite almacenar todo tipo de accesorios y otra cosa que me ha parecido muy inteligente del diseño de esta funda es que tenemos orificios que comunican el interior con el exterior en la parte superior tendremos uno y en la parte inferior también tendremos otro y esto nos va a permitir conectar el DAC que va en su interior con por ejemplo un móvil que almacenemos en esta parte podemos llevar el móvil aquí en el exterior y mediante cable comunicarlo con nuestro DAC en la parte interior y también conectar los auriculares en la parte interior con el DAC y mediante el bolsillo arriba por ejemplo sacarlos para conectarlos a nuestras orejas y esto básicamente nos va a permitir llevar el DAC protegido bien en lo que es dentro de la funda pero comunicarlo con accesorios que estén fuera de ella. Otro producto que me ha parecido muy interesante es el Headphone Cleaner de The Kony. Nos va a ayudar para la limpieza de nuestros auriculares de lo que son la diadema y las almohadillas y básicamente tenemos un tubito donde nos viene el líquido limpiador el cual va con un aerosol en forma de spray para que podamos repartirlo bien por el auricular y luego también vamos a tener una valleta que no deja pelusa es una valleta anti estática también con el cual vamos a poder utilizarla para limpiar el auricular como sabéis sobre todo en verano vamos a sudar bastante el auricular siempre coge sudor de nuestras orejas y este producto en concreto está muy bien porque lleva una base alcohólica se evapora muy rápido no dejar residuos y además le deja un aroma auricular que está bastante bien de esta forma vamos a poder mantener el auricular limpio evitar que se quede grasilla en las propias almohadillas o en la diadema y tenerlo siempre listo y perfectamente limpio para su uso también es importante comentaros que este líquido va a ser apto para almohadillas que estén acabadas en cuero auténtico o en polipiel pero no va a ser apto para limpiar almohadillas de terciopelo o velour ya que este tipo de material va a absorber el líquido entonces en este caso recomiendo más bien un trapito húmedo y frotarlos levemente porque este líquido en concreto se va a absorber con almohadilla y nos va a servir para limpiar el propio auricular otro accesorio para mí muy importante son las almohadillas en los auriculares y niar y éstas en concreto de deconi a mí me gustan mucho primero porque son de espuma son muy cómodas adaptan muy bien al oído y luego porque no adulteran tanto el audio como podría pasar con las compli quedan bastante realcen graves éstas siguen manteniendo bastante el propio carácter de auricular y las tenemos en dos tamaños para los tubillones tenemos las mercury que son para tubillones más grandes de 4,9 milímetros son digamos las más estándar y luego tendríamos las gemini que son para tubillones más finos como los de que lleva suro weston de 3 milímetros y también hablamos de ellas en otro vídeo y en concreto a mí son las almohadillas que me gustan como os comentaba primero por su comodidad y luego porque no van a adulterar mucho el sonido nos van a dejar un poquito siempre el sonido que viene más de serie en el auricular así que para el uso si vuestro auricular no incorpora almohadillas de espuma es un accesorio a tener muy en cuenta y que a mí en general me ha dado siempre muy buen resultado otros accesorios que a mí me han gustado mucho y me han ayudado mucho en mi día a día son los accesorios de audio quest en concreto seleccionado tres vamos a empezar hablando de los dragon tail que nos van a servir para conectar nuestro dag con nuestro teléfono android y básicamente vamos a tener el dragon tail terminado en usb en micro usb y el dragon tail también acabado en toma usb tipo c en el otro lado vamos a tener toma tipo a hembra y nos va a servir para conectar el cable que viene incluido en los dax que suele ser tipo a a nuestro móvil ya que este tipo de adaptadores a veces sí que se incluyen pero en otros modelos no nos van a venir así que vamos a poder adaptar nuestro móvil android fácilmente con nuestro dag y otro de los accesorios que a mí en concreto me gusta mucho es este adaptador para lightning es un lightning a micro usb y nos va a servir para lo mismo para si lo vamos a utilizar nuestros dax con teléfonos apple que lleva la conexión al lightning y que normalmente es tipo adaptador no viene incluido nos va a permitir conectar el dax si lleva cable micro usb directamente a nuestro teléfono lightning y disfrutar de toda nuestra música como veis en todo este vídeo hemos tratado unos accesorios que están muy bien de precio no vais a tener que desembolsar mucho dinero por ellos y en concreto os van a facilitar mucho la vida para transportar vuestros dax vuestros auriculares y en general disfrutar de vuestro sonido y llevar vuestro equipo de audio a cualquier parte pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo